Allá hay una bandera de Panamá que dice papá, y hay una bandera de Costa Rica que dice hijo. ¿Vos me explicas? ¿Qué ha habido gente? ¿Qué tal camaradas? ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días y gracias por acompañarnos en el canal una vez más. El día de hoy reaccionaremos a periodistas ticos y panameños quienes están en una discusión de quién es papá de quién en el fútbol. Los panameños dicen que son papá de los ticos porque en el último año su selección ha andado mejor y los ticos dicen que son papá de Panamá porque han hecho más cosas en mundiales. También por ahí el periodista tico dice que como Panamá va a ser papá de Costa Rica que todavía México sí es papá de ellos pero que los panameños no son papá de nadie que es un país que juega béisbol y que tienen un año jugando al fútbol. Quédate a ver y a escuchar todo el video que es muy interesante déjanos tu opinión aquí en la caja de los comentarios suscríbete al canal y danos like si no te gustó el video pues dale dislike también se vale sin más que agregar comenzamos ¿Cómo estás Josué? Bienvenido a tu casa el marcador acá en TV Sport Hola Ronnie ¿Qué tal? Saludos para vos también. Es una pena le quiero explicar algo a la gente. Yo quería hacer este descargo que me está permitiendo Ronnie que es mi amigo antes que cualquier otra cosa. Lo quería hacer con Mr. Chip presente pero no me dejaron. Les dio miedo que la vergüenza y el ridículo saliera de Panamá y de Costa Rica. Y que se hiciera viral y que realmente alguien que maneja los números de una manera tan magistral me ayude a mi entender por qué había en Panamá algunos medios de comunicación. Esto lo voy a dejar muy claro. Esto no lo representa a la gente, al pueblo panameño. Pero si hay unos medios de comunicación que están un poquito extraviados en la historia y en el contexto futbolístico. Yo se lo voy a dejar un par de datos mi querido Ronnie Vargas. No me vengas aquí a meter una mentira de que somos hijos de Cristian Sen y que es Cristian Sen el meme. No, no. Ahí hay una bandera de Panamá que dice papá y hay una bandera de Costa Rica que dice hijo. ¿Vos me explicás cómo es posible eso? Si solamente, por ejemplo, Brian Ruiz, él solito, él, tiene más goles que Panamá en una Copa del Mundo. O que el mismo Pablo César Guanchot tiene más goles él solito que toda Panamá en Copas del Mundo. O que Ronald Avala Gómez tiene él solito también la misma cantidad de goles que Panamá en una Copa del Mundo. O vos me explicás, por ejemplo, con cinco mundiales, ¿cómo podemos ser hijos de ustedes? Cinco mundiales más porque tenemos seis mundiales donde hemos jugado, yo creo que fases que para ustedes significan poner un pie en la luna. Ustedes metieron dos goles en una Copa del Mundo y perdieron los tres partidos de Ronnie y al último mundial no fueron y estuvimos ahí. Y si el meme es de Kristiansen, pregúntale a Kristiansen qué prefiere, si habernos eliminado del mundial o habernos eliminado del Final Four. Yo creo que hay que hacer un poquito más de periodismo, Ronnie. Está bien el clickbait, está bien llamar la atención en redes sociales, está bien hacerse viral, pero no con mentiras, Ronnie. Ronnie, no inventando que tienen un nuevo clásico. Honduras tiene más mundiales que ustedes, más victorias en mundiales que ustedes, más goles en mundiales que ustedes. Ronnie, hagan periodismo, está bien, se están haciendo virales, pero también hay que mantener un poquito el respeto y la dignidad, mi querido amigo. De nuevo, lástima que no lo hicimos con Mr. Chip para preguntarle a un estadígrafo de verdad cuál es el sustento matemático y estadístico de por qué el marcador, no Panamá y no los panameños, porque el marcador dice que Panamá es papá de Costa Rica. Josué, ¿por qué te duele tanto el presente y el futuro? ¿Por qué te aferras, como mi abuelo, a siempre decir que las mejores cosas fueron las que pasaron? O sea, hey, vive el presente, Josué. Hoy, en el presente, en la era christianse, futbolísticamente, Panamá es el papá de Costa Rica. Olvídate de que fuiste al mundial, a panzazo, ganando tus partidos 1 a 0, San Keylor sacándolas todas en San José, ganándolas a Estados Unidos 1 a 0, ha ganado 1 a 0, a todo el mundo 1 a 0 en San José, a Panamá, tirando una vez a puerta, 1 a 0 nos ganaron. Bueno, Josué, las cosas como son. Yo sé que me vas a sacar tu mundial del 90, que te metiste allá, que jugaste contraste con aquello. Yo sé, a eso se aferra mi abuelo, decir que la época antigua era la mejor que la moderna. En la era moderna, Josué, del 5G post-pandemia, futbolísticamente, me atrevo a decir, Josué Quesada, que estas estadísticas que tienes de Costa Rica yendo a la Copa del Mundo, las respeto, son un respaldo, pero cuando se juega hoy en día en la cancha, esas estadísticas se diluyen. Ya no juegan, ya no juegan. Y quedó demostrado hace 3 semanas en San José. Y quedó demostrado hace 6 meses en Panamá, cuando en noviembre le dimos un soberbio baile a Costa Rica y ustedes no hicieron nada. Era un 3-0 marcado por Nation League y nos anularon un gol de Michael Amir Murillo. A eso puedo darle la derecha al CM, decir, papá, estamos hablando de la actualidad, pero si vamos a ir al manaque mundial, a la Biblioteca Nacional del Fútbol, obviamente no podemos hacer este post. Pero estamos hablando de la actualidad. Yo sé que a ti te gusta hablar del pasado, vives del pasado. Lo valoro, Josué, pero vives del presente. Y en el presente, cuando jugamos este deporte, mi selección juega mejor que tu selección este deporte. Y olvídate de estos mundiales. Estamos hablando del presente, Josué. Yo no sé de qué tú quieres hablar. Te vas a ir al pasado, como te lo dice el guión. Pero hoy, jugando este deporte, Panamá juega mejor fútbol que Costa Rica. No hablemos de mundiales, hablemos de Final Four, entonces. Panamá casi hace la completa. Si Panamá no empata, hace todos los puntos. Creo que... Si no empatamos contra Martinique, de visita, hacemos todos los puntos, hacemos 12. Hubiésemos sido la mejor selección del Final Four. No, no, no hablemos de mundiales. No, no, no hablemos, está bien. No te voy a hablar de historia. ¿Estoy o me pegué? Ahí estás. ¿Estoy bien? Ahí estás. Ok. Ronnie, yo creo que, a ver, la palabra papá acude a un contexto histórico en el cual vos, con los años, vas creando una paternidad deportiva y te ha ganado ese derecho. Por ejemplo, yo creo que hoy en día el Barcelona va a ganar la liga, el Barcelona le ha ganado los dos clásicos al Real Madrid de la liga, pero el papá del Barcelona tiene nombres y apellidos y se llama Real Madrid. Y la paternidad del Real Madrid con el Barcelona se ha venido creando, se ha venido produciendo, se ha venido gestando en los últimos 60, 50 o 40 años. Entonces, yo te compro que hoy Panamá es una buena selección, Ronnie. Y yo te compro que sí nos sacaron del Final Four. Y este país entero agachó la cabeza y aplaudió Panamá. ¡Felicidades! Tienen un gran técnico y tienen una gran selección, Ronnie. Pero ustedes se vuelven locos, se agitan, extrapolan la situación y ya digamos de que pasar de ganarnos un partido para clasificar el Final Four y eliminarnos de eso a lo lunático, a lo desganchado. Les ganamos los dos partidos, José. Panamá no recibió goles. Panamá no recibió goles. Nuestro papá, Ronnie, están desquiciados. Y perdón, es una bobada. El post ganó muchos likes, pero es bobo. El post es bobo, es mentiroso, es un post visceral, hecho con dos neuronas. Tienes que tomar agua, Josué. Tienes que tomar agua. Porque en esta competencia actual... Y perdóname, con Cristian, porque vos decís que es Cristian, señor. Con Cristian, fuimos a un Mundial nosotros y ustedes no. Ese es otro dato, pero no hablemos de Mundiales para acomodar un poquito más la conversación a tu favor. Josué, ¿tú has visto los partidos de Panamá en la era Cristian en contra de Costa Rica? Hay un solo jugador en la cancha. Muy bien, muy bien. Te voy a buscar todas las estadísticas de la eliminatoria, amistosos, Nation League. Te va a dar vergüenza revisar las estadísticas. Te va a dar vergüenza. De este deporte llamado fútbol, como dice Marcelo Bielsa... Como dice Marcelo Bielsa, si analizamos un resultado, no estamos analizando el partido. Ya vienes con tu historia. Te pareces a mi abuelo, Josué. Hablando de la historia. Búscame otro discurso. Hablemos del fútbol actual. Hablemos del fútbol actual. El Real Madrid ganó Champions en blanco y negro, pero los gana hoy en día también. Dale, Ronnie. Cuídate porque Canadá, yo no sé si Canadá seas papá o seas hijo de Canadá, ¿verdad? Viene el Final Four y se tienen que poner un poquito serios.